¡Suscríbete al canal! El trabajo. ¡Ah! Al fin llegaste, Ifet. No llego tarde, ¿verdad, Serpil? No, todavía hay tiempo. ¿Estás segura de que me contratarán? Por supuesto que sí. Hablé con mi jefe. Y dijo que fueras porque él quería conocerte. Ifet, ¿tienes alguna noticia del señor Ali? No. No creo que quiera llamarme. ¿Por qué no lo haría, amiga? Ese hombre te ama demasiado. A veces el amor no es suficiente, Serpil. Vamos. Adelante. ¿Tiene un momento, señor Alixan? Por supuesto, Saime. Dígame. Si tiene tiempo, me gustaría hablar con usted sobre algo importante, señor. ¿De qué es, Saime? Por favor, tome asiento. Señor Alixan, después de todo lo que ha pasado últimamente, quiero decir, después de todo lo que pasó entre Ifet y usted, no creo que trabajar aquí en esta casa sea adecuado. Es por eso que vine a verlo, señor Alixan. Porque me gustaría presentarle mi renuncia, señor. Saime, por favor, no haga esto. Usted no tiene nada que ver con lo que pasó. Yo no quiero ni necesito que renuncie a su trabajo. Pero Ifet es mi sobrina y lo sabe. Saime, si deja su trabajo, estaré decepcionado. Como puede ver, este último tiempo ha sido muy difícil para mí. Por favor, no hace falta que renuncie ni que sigamos hablando de eso. Señora Alixan, me conoce y usted sabe cuánto lo aprecio. Por supuesto que no quisiera molestarlo, pero no puedo seguir. Entonces no renuncie. Entonces, por favor, por lo menos acepte esto para poder pagar la escuela de Nimet. Saime, al parecer está decidida a molestarme hoy. ¿Por qué hace esto? Es que Ifet y mi hermano no quieren estar en deuda con usted, señor Alixan. Saime, yo entiendo de dónde viene este dinero, pero yo ayudaré con la escuela. Y le voy a pedir que no volvamos a hablar más de este asunto. Por favor, Nimet es una chica inteligente y quiere estudiar. Yo la ayudaré con eso. Ahora, si quiere, vuelve al trabajo. Tómelo, Saime. Discúlpeme, señora Alixan. No hay problema. Gracias. Gracias. ¿Qué es todo esto? Eminet, ve arriba. ¿Encontraste algo arriba, Eminet? ¿Encontraste algo arriba, Eminet? ¿Encontraste algo arriba, Eminet? Alguien estuvo aquí, señora Adilet. Le compré un pequeño obsequio, señora Lee. ¿Un obsequio? Pero no debiste, Ifet. No es nada. Muchísimas gracias. Espero que le guste. Mi papá lo escucha mucho y a mí también me gusta. Adelante. Hola, Yasemin, entra, por favor. Como no fue a la oficina, decidí pasar por aquí. Hay algunos documentos que necesita firmar para el divorcio. Toma asiento. ¿Quieres beber algo? No, no suelo beber a esta hora. Yo tampoco bebo a esta hora. ¿Te gusta Sekimuren? Sí, mucho. Esta es mi canción favorita de Sekimuren. Este disco fue un regalo de Ifet. Escúchame bien, me gusta cómo trabaja Serpil. Si ella me recomienda a una persona, confío en su criterio. Y lo que yo le puedo ofrecer es salario mínimo más seguro. Por mí está bien. Serpil te mostrará todo hoy. Y puedes empezar mañana. Buena suerte. Se lo agradezco mucho. Te lo dije, amiga. Una preocupación menos. Ya tienes trabajo. Ya verás cómo de a poco todo va a ir mejorando. Serpil. Muchísimas gracias. No tienes nada que agradecer. Superaremos esto juntas como solíamos hacerlo antes. Muy pronto tendrás una nueva vida. Intenté construir algo nuevo. Y no tuve éxito. Aunque para variar lo arruiné. Pero ahora tengo trabajo para ayudar a mi papá. Con eso me bastará por ahora. Ven, te mostraré lo que hay que hacer. Yasemin. Antes de firmar esto, me gustaría pensar un poco más. Tal vez este no sea el mejor momento para hacerlo. Entiendo. Y se enojará conmigo de nuevo, pero... No puedo evitar decírselo. No creo que exista un buen momento para firmar estos documentos. Usted todavía ama a su esposa. Y ella también lo ama. No importa lo que haya hecho, si está arrepentida. Desearía que fuera así de simple. Yo creo que es así de simple. Señora Lixan, por favor, no tome lo que voy a decir como una falta de respeto. Pero creo que está complicando esto un poco. Lo conozco desde hace años. Si esto fuera lo que usted quiere, ya habría firmado estos documentos. para mí es obvio que no quiere perderla. Tienes razón. Yo no quiero perderla. Todavía estoy enamorado de Ifet. Pero no puedo perdonarle que me haya mentido y que haya intentado engañarme así. Tal vez Ifet tenía miedo de perderlo. Al menos debería hablar con ella. Escúchela sin juzgarla. A veces, cuando tenemos miedo de perder a alguien, mentimos de la peor manera. Tengo que volver a la oficina. Tómese su tiempo para pensar más sobre el divorcio, señor. Yasemin. Gracias por todo. Cuando llegas aquí, tienes que mantenerlo así. No está nada mal para hacer un primer intento. Es la primera vez que me queda tan bien, Serpil. Es Ali Ixan. Ay, contéstale. Rápido, se van a arreglar. Te lo dije. Ya vas a ver. Hola. Ali Ixan. Hola, Ifet. ¿Dónde estás? Estoy con Serpil trabajando en la fábrica de ropa. Ahora, ¿podemos encontrarnos? Por supuesto. Claro, podemos encontrarnos. ¿Cuándo y dónde? Ahora. Podríamos... Podríamos ir a la pescadería a la que me llevaste. Bueno. Perfecto. Nos vemos. Adiós. Ali Ixan. ¿Quieres reunirse conmigo? ¿Qué? Escuchaba como antes, Serpil. Creo que me perdonará. Te lo dije, amiga. Todo se va a arreglar. Estoy tan feliz por ti. Estoy tan feliz por ti. No, no. Cuidado. No. No, no. ¡Gracias! La paciente de la 2006 escapó. Veo que estás mejor. Estás contento. Voy a ver a Ifet. Hay algo que necesito hablar con ella. Entonces pregúntale qué estaba haciendo en la mansión de la montaña mientras estabas detenido. ¿De qué estás hablando? No me gusta tener que ser yo quien te cuente esto, pero es necesario que sepas la verdad. Te estoy escuchando. Hablé con algunos vecinos después de visitar la casa y ellos me contaron todo. Yemile y Ifet estuvieron ahí. Y al parecer estuvieron por un largo tiempo en esa casa. Tus fotos estaban en el suelo, flores y todo. Pero, en todo caso, no quiero hablar más de esto. ¿Alixan? No hagas nada. No vale la pena. ¿Qué le traigo, señora? Estoy esperando a mi esposo. Ordenaré cuando él llegue. Dime dónde estabas. Sé que tal vez llegué un poco tarde a verte, pero pensé en ti todo el tiempo. Yemile, te preguntaré algo. ¿Por qué se demoraron tanto? Todo fue mi culpa, señor. Se lo dije a la señorita Neil. Tomamos el camino equivocado. Había tráfico, fue por eso. Mamá. Mira, te compré los medicamentos. Esta casa me ha hecho mal para mi reumatismo. Primero toma las medicinas que te traje. Luego te llevaré al doctor para que te revise. Estaba tan feliz porque mi hijo se hubiera casado y porque su esposa cuidaría de mí. Ahora mírame. Cuidado con el agua. Toma esto. Nadie mejor que yo para cuidar a mi hermosa madre. Gracias, hijo. Dígame. ¿Yemil? Neil, ¿dónde estás ahora? ¿Me estás llamando desde la clínica? Ya salí de la clínica. ¿Cómo así? ¿Los doctores te dejaron salir, Neil? Por favor, no hagas preguntas. Estoy en mi taller. ¿Puedes venir a buscarme? Te escapaste, ¿cierto? ¿Puedes venir o no? ¿Tienes alguna idea de lo que te estás haciendo a ti misma? Contesta si vas a venir o no. Está bien, ya voy. ¿Dónde vas, hijo? Surgió algo, mamá. Aquí tiene su té, señora. Muchas gracias. 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 Yasemin. Yasemin, dame los documentos necesarios para el divorcio. Me gustaría firmarlos ahora. Pero pensé que iba a hablar con Ifet. Por favor, Yasemin. Necesito resolver esto lo antes posible. Quiero divorciarme inmediatamente, ¿está bien? ¿Por qué cambió de opinión de repente? ¿Qué pasó? Digo, acabamos de hablar. Pensé que había renunciado a esa idea. Hay una diferencia enorme entre lo que quiero creer y los hechos concretos. No quiero cometer el mismo error otra vez. Ifet no es la persona que yo creía. La verdad nunca lo ha sido. No. 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 Adelante. Señor Alixan, alguien llamó de la clínica. La señorita Neil. Informaron que se escapó. ¿Qué? ¡Maldición! ¡Mil! Te escapaste de la clínica. Neil, ¿por qué te escapaste de ese lugar? ¿Por qué no quería quedarme en la clínica? Escucha, además estoy bien. Mírame, estoy bien. Esto no está bien, lo sabes, ¿verdad? Tienes que regresar allá y deshacerte de esta basura. Así que hazle caso a todo lo que dice tu papá. Lo prometo. No consumiré drogas en cuanto tú estés aquí conmigo. Pero no quiero quedarme en ninguna clínica. No quiero quedarme ahí. No quiero quedarme ahí. Me escaparé otra vez. Nadie ve que soy mayor de edad. No puede mantenerme ahí por la fuerza. Neil, ven, siéntate. Siéntate. ¿Qué le dirás a tu papá? ¿Qué pasará cuando descubra que te escapaste de ahí? Vayamos a algún lado. Podemos irnos de vacaciones. Estaríamos fuera por 15 días. Luego iré donde mi padre y le diré que no estaba consumiendo nada, que estaba limpia. Neil. No iremos a ninguna parte. Está bien. Entonces quedémonos en Estambul, en un hotel. Pero, Yemí, tenemos que irnos ahora mismo del taller. Pronto se enterarán que escapé y buscarán aquí. ¡Yemí! ¿Qué? Te prometo que dejaré de consumir drogas si estás conmigo. Vámonos. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sarpín? ¿Qué pasó? ¿Ya conversaron? Hicieron las paces? No apareció. ¿No apareció? Entonces llámale. Lo llamé, Serpín. No me contesta el teléfono. Yo debo haberme equivocado. Quizás no quiere que volvamos a estar juntos Querida, ¿de qué estás hablando? Si no quisiera hacer las pasas contigo ¿Por qué te diría que se junten? Apuesto que pasó algo importante Ese hombre está enamorado de ti ¿Ustedes volverán a estar juntos y todo estará bien? Llámalo otra vez, quizás te conteste Está bien, amiga Y después me cuentas, o juro que moriré de curiosidad Lo haré, Serpil ¿Qué clase de clínica es esta? Interné a mi hija confiando en ustedes Pero ella se levanta, se viste y sale a la vista de todos Señor Alixan, por favor cálmese No voy a calmarme ahora Usted me rendirá cuentas Responderán por su irresponsabilidad e incompetencia Es mayor de edad, no podemos mantenerla a la fuerza Usted no comprende la gravedad de la situación de mi hija, doctor Neil, está consumiendo drogas Ella iba a ser admitida en una clínica de rehabilitación Tan pronto saliera de aquí, ¿entiende eso? Por favor, primero cálmese Por supuesto, claro, me calmaré y hablaremos Pero ahora debo encontrar a mi hija Señor Alixan, usted sabe que no soy experto en tratamiento por drogas Pero puedo decirle esto con confianza Cualquier paciente que no esté convencido Escapará de la clínica de rehabilitación No puedo forzarla que se quede Sí, pero tiene que haber una manera Ella necesita ser tratada por su adicción Ningún doctor puede tratar a un paciente que no quiere ser tratado, señor El primer paso es que tiene que convencer a su hija No puedo creerlo Literalmente jugaron con Alixan Fueron juntos a la casa de campo Pasaron quién sabe cuántas horas ahí haciendo quién sabe qué Esto es inadmisible Yo... Cuando ella te devolvió tus acciones, sin dudarlo Se veía tan complicada y ofendida Digo, nunca hubiera pensado que Ifet fuera una persona así Alixan fue engañado por ella Él cayó por su comportamiento inocente y conservador Y además de todo, ahora tiene problemas con Neil Aún no lo puede entender, siempre una cosa tras otra Salgamos de la empresa, Yasemin Vámonos de aquí, hoy no tengo ganas de trabajar Cenemos en algún lugar, tomemos unos tragos Alixan podría unírsenos más tarde Lo ayudará a relajarse Tengo muchas cosas que resolver aquí Vamos, Yasemin, no pasará nada si no estamos Supongo que no me dejarás sola De acuerdo, ¿qué puedo decir? Tú eres mi jefa Hola Hola, bienvenida Nos gustaría reservar una habitación para dos Por supuesto, señora, su identificación Claro Aquí está Señor, necesito la suya también, por favor ¿Qué tal? ¿Te gustó el lugar? Muy lindo Tome Habitación 6010, sexto piso Muy bien, gracias, señorita Ya verás que lo pasaremos increíble aquí Quiero agradecerte por no dejarme sola Tienes que avisarle a tu padre que estás aquí Está bien, lo haré Paremos un poco ¿Qué estás haciendo, Nil? Recreo para un beso No seas infantil ¿Te portarás bien o no? Pero, oye, Nil, te extrañé Tienes que Needles 저 a la vida Gracias para decirnos Tienes que intentします Dimees que no dejarás ir a casa ¿Qué Newas ¿Cuánto cuesta esto, Neil? ¿Por qué debería importarte? Tengo mucho dinero. Hola, ¿servicio a la habitación? Queremos pedir su menú especial para dos, por favor. Y también nos gustaría pedir una botella de champaña. Cancela la champaña. No puedes beber nada. Son solo dos copas de champaña. Neil, me lo prometiste. Si no, me iré. Sí, está bien. Yo no la beberé. ¿Tú lo harás? De acuerdo, eso es todo. Gracias. Quizás debí quedarme en la clínica. Sabes, te estás volviendo un hombre muy aburrido. Me lo prometiste y cumplirás tu promesa. Eres aún peor que mi papá. Erhan. ¿Cómo están? Qué bueno que llegaste. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Qué te pasa a ti, Dilek? Claro, tú no has estado. No sabes lo que pasó. Neil está internada. ¿Qué? ¿Internada? ¿Qué pasó? Por drogas. ¿Me hablas en serio? Estuvo en coma. ¿Cómo está ahora? ¿Está bien? Está mejor. Después de salir del hospital, irá a rehabilitación. Es lo mejor. Primero yo y ahora el turno de Neil. Nuestro hermano debe estar devastado. No tienes idea de cuánto. No sé si sabes, pero así es como perdimos a nuestro padre. Él era alcohólico. Estuvo hospitalizado por mucho tiempo y murió joven. Así fue. Alixan tomó el rol de nuestro padre y cuidó a nuestra familia después que él murió. Era solo muchacho. Todo lo que tenemos ahora, la fábrica, todo lo hizo Alixan solo. Trabajó mucho tiempo sin parar y cuidaba a nuestro padre cuando estaba en el hospital. Y ahora la persona que más quiere en el mundo es una droga adicta. Pero él está intentando permanecer fuerte como siempre lo hace. Tratando de mantener a su familia unida a toda costa. Es el señor Alixan. ¿Hola? Yasemin. Neil escapó de la clínica y no está en el taller. ¿Se escapó de la clínica? Yasemin, tal como encontraste dónde estaba Beril esa vez, necesito que encuentres a Neil. Está bien. Está bien. Haré lo mejor que pueda. ¿Qué pasó, Yasemin? Neil se escapó de la clínica. ¿Pero cómo es eso posible? Tengo que hacer algunas llamadas para encontrar a Neil. Tendré que dejarlos solos por un momento. Está bien, querida. ¿Y Feth, querida? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema? Tía Alixan me llamó. Dijo que quería reunirse conmigo, pero nunca apareció y no contesta su teléfono. Estoy preocupada por él, así que vine. ¿Alixan está en casa? No. Aún no llega, querida. Pero supongo que pronto vendrá. Vamos, espera adentro. No hay nadie en la casa. Vamos, entra. Entra, mi niña. Tú espera en la sala. Y yo te avisaré cuando el señor Alixan llegue a casa. ¿Está bien? No, prefiero esperar en la cocina. Así también veré a los otros. Los extraño. Bueno, vamos. ¡Oh, Feth! Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, estoy bien. Hola, Feth. Hola. Bienvenida. Gracias. Feth, bienvenida, muchacha. Señor Osman. Querida. Ven, ven. Siéntate conmigo. ¿Y Feth, qué haces en la casa? ¿Qué te importa? ¿A ti qué te importa? Solo preguntaba, señora Saime. No preguntes, Emine. No preguntes. No te preocupes, Emine. Me iré dentro de poco. Ahora sal de aquí. Señora Alixan, acabo de recibir una llamada. Neil se está quedando en el Hotel Legend. ¿Está ahí sola? No. Yemil está con ella. Muchas gracias, Yasemin. Así que Yemil está con ella. Debí haberlo adivinado. Yasemin, ¿podrías darme el número de teléfono de Yemil? Dilek, mantengámonos fuera de esto. Dejemos que el señor Ali lo resuelva. Solo hablaré con él, por favor. Por favor. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Ni siquiera sé qué es, Neil. ¿Podemos pedir otra cosa si no te gusta? No. No comeré. No pidas nada. Hola. Yemil habla, Dilek. ¿Nil está contigo? ¿Qué? Sí, esta aquí está bien. No hay nada de qué preocuparse. Tú nos estás diciendo que no nos preocupemos. Esa chica debería estar en la clínica en este momento. Me escuchaste. Tú, E y Feth, los dos son unos parásitos. Cuidado con lo que me dice. Escúchame. Si piensas que dejaré que te aproveches de mi sobrina, piénsalo. Rescataré a Neil de tus garras, maldito. Y ni siquiera puedes imaginar lo que pasará después. Prepárate para las consecuencias. Ya es suficiente. Después de Elixagan, ahora tú también. No aguantaré que me traten así. ¿Hola? Neil. Querida. Tía. Déjanos tranquilos. Estoy feliz. ¿No logras entenderlo? Además, nadie se ha ocupado de mí y ahora todos ustedes me valoran. Neil, por favor, mantente alejada de ese hombre. Él solo te hará daño. Ya fue suficiente. No quiero escuchar más sobre esto. Lo siento mucho. Sabía que esto pasaría. ¿Cuántas veces te dije que debías llamar a tu padre? ¿Por qué te comportas como una niña? Vamos, llama a tu papá. No lo haré, Emil. Por favor, no insistas. Si llamo a mi papá ahora, vendrá hasta aquí y hará todo para separarnos. Neil, esto no está bien. Llama a tu padre. Vamos, llámalo. ¡No lo llamaré! ¡No lo llamaré! Lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho. Gemira, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No lo llamaré! ¡Suscríbete! ¿Y Emil?